¿Qué tal neurofans? César Ceballos aquí. Bienvenidos a otro episodio de análisis del lenguaje corporal. Soy mentor en neurolenguaje y comunicación no verbal. En este episodio analizaremos el lenguaje corporal de Andrés Manuel López Obrador. Como siempre anuncio con cada figura pública de la política en este análisis, no tiene por objeto concluir si Andrés es un buen presidente o no. Solo hablaremos de lo que comunica su neurolenguaje y sus verdaderos sentimientos que comunica de manera no verbal. Siempre es complicado hablar de figuras públicas si existe lo que se llama un sesgo de confirmación, donde las personas tienden a buscar y a favorecer información que confirme sus creencias que se acomode a lo que ellos creen y rechazan las que no las confirmen. Es decir, si a ti te cae mal, el presidente López Obrador, vas a montar en cólera si digo algo positivo en este análisis y vas a tratar de descalificarlo, descalificarle diciendo que es un chairo, un peje zombie, un manblogger. Si por el contrario, si con motivo de mi análisis determino que mienten algunas partes de su discurso, o bien no es todo lo positivo de la personalidad analizada, en este caso, los simpatizantes de Andrés Manuel estallarán en furia diciendo que soy derechairo y que pertenezco a la mafia del poder. No sucede ninguna de las dos cosas. Ya ha pasado esto y se ha confirmado como cuando en el canal hablamos de la relación entre varios integrantes del grupo llamado BTS y las personas con las que no coincidió con sus creencias ni análisis, despotricaron y dejaron mensajes hostiles amenazantes por no pensar como ellos. Por eso querido neurofan, te invito a sujetarnos a los hechos y a las pruebas científicas o argumentos respaldados por otros autores, y así te invito a unirte al debate y crezcamos juntos, en caso que no estés de acuerdo y tratemos de analizar este pequeño fragmento del mensaje de Andrés Manuel con motivo de la contingencia sanitaria. Algunos neurofans me lo han pedido analizar a estas autoridades mexicanas con respecto a esta contingencia sanitaria para no decir que luego lo quitan ahí del canal. Por eso elegí el mensaje del presidente de la república relacionado con el rescate en la crisis de este virus, emitida en directo el 6 de abril del 2020 y publicada en el canal de YouTube por el mismo Andrés Manuel López Obrador. Bien, el presidente Andrés Manuel aparece en escena dando pasos firmes y con decisión hasta llegar al atril donde hace uso de la palabra. En este lugar permanecerá la mayor parte del tiempo y el permanecer todo este tiempo protegiéndose en un atril da una comunicación no verbal negativa, te hace parecer inseguro y necesitado de una barrera entre tu persona y tu audiencia. Esta barrera crea incertidumbre y funge como un escudo lo cual te hace que se te perciba como poco abierto al diálogo y poco transparente. No deja ver la mayor parte del cuerpo y no podrá interpretar tu público más del 90% de la información de tu discurso emocional. El plan para evitar daños del coronavirus, sobre todo agradecer de nuevo a la gente, a todos por ayudar tanto, por estar en sus casas, por decidir aislarse y lo más importante, cuidarnos. Su discurso es lento y muy pausado, con grandes silencios. Si bien el liderazgo se puede identificar por la velocidad del que habla, que es mucho más lenta, el del líder de los seguidores, en el caso de Andrés Manuel creo que exagera. Un volumen bajo de voz también tiene un efecto de urgencia, por el secretismo, lo que llama la atención. Sin embargo, cuando todo el discurso se usa la misma tonalidad de voz y velocidad muy lenta y de volumen muy bajo, en lugar de captar la atención es fácil aburrirse. La velocidad más lenta de lo normal y el bajo volumen en las declaraciones son consideradas un indicio de mentiras, de falsedad. Ahora bien, este no es el caso de Andrés Manuel López Obrador, porque este es su comportamiento base. Siempre ha sido así el señor. Lo que en su caso revelaría una mentira sería que contestara alguna pregunta, relentizando sus palabras y su volumen de voz aún más bajo de lo que lo hace habitualmente. Así descubriríamos una mentira en el caso de López Obrador, determinando su comportamiento base y nos fijaríamos en las diferencias a este a un estímulo dado. Esto obra en contra del presidente porque, como aquí ya te expliqué, los matices de interpretar el lenguaje corporal del presidente, un ojo no entrenado de muchas personas interpretarían su bajo volumen y baja velocidad con una persona poco honesta, vinculándolo a este comportamiento no verbal y asociándolo con las mentiras. Otro gesto idiosincrático de López Obrador es asomar la punta de la lengua para humedecerse los labios. Lo hace tan seguido que también es un comportamiento basal, un comportamiento base de López Obrador, porque no deberá ser tomado esto en cuenta en un análisis. Humedecerse los labios tan seguido es indicativo de resequedad en los labios, que a su vez es un signo de disedatación, probablemente causado con un alto estrés. Para Joe Navarro este gesto también es un apaciguador de ansiedad y de emociones negativas. Sin embargo, como dije hace un momento, este gesto es tan seguido que lo hace el presidente que tampoco tendríamos que tomarlo en cuenta, ya que se trata de un comportamiento base de la persona. Estos comportamientos son generales en toda la plática de Andrés Manuel, por lo que no se deben de tomar en cuenta ni se volverán a tocar, por las razones que aquí ya explicamos. Cuando dice que lo primero es que salgamos de la epidemia, hace un ilustrador como tomando un balón imaginario y lo lleva desde cerca de su cuerpo hacia afuera y ligeramente arriba. Bill Whistler llamó esto un desplazamiento de extremidades centrífuga ascendente, es decir, de adentro hacia afuera y hacia arriba, siendo esto coherentes con sus palabras y además manifiesta su intención de convencer e involucrar a las demás personas, a las buenas o a las malas. Cuando vea asentamientos de cabeza diciendo que lo vamos a lograr, es coherente con lo que dice y hace. Andrés Manuel está convencido de que lo lograremos. Aunque le cambie el semblante cuando recuerda que esto mismo le dijo a empresarios que buscaron hablar con él el día anterior. Se puede apreciar cómo se endurece en este momento el rostro y se forma un seño fruncido, se tensan los párpados inferiores, lo que es un indicio de que la reunión no fue del agrado del presidente y le causa una gran molestia. Cuando menciona que dieron a conocer un plan para activar pronto la economía, hace unos ilustradores con las manos coherentes con su discurso al simular empujar de abajo hacia arriba con las palmas de las manos visibles. La economía, simulando la economía. Mostrar las palmas también es un indicio de honestidad y que no tiene nada que ocultar. Cuando afirma que lo puede resumir, hace una microexpresión de desagrado en menos de la cuarta parte de un minuto, reflejando así que no está del todo convencido con el plan. A lo largo de todo su discurso, sus ilustradores son congruentes y su neuro lenguaje no muestra contradicciones o incongruencias entre lo que dice y lo que hace. Ya en la parte de preguntas y respuestas, que es en donde pueden sacar al presidente de su zona de confort, se destacan las siguientes preguntas. Por ejemplo, cuando un reportero le pregunta su opinión ante las críticas de medios tradicionales, entre ellos el periodista Pablo Iriart, quien despotrica ante la menor provocación en contra del presidente y de su gobierno. ¿Se acuerdan lo que les dije del sesgo de confirmación? En el caso de Pablo Iriart, tenemos diferencias desde 1988, imagínense, ya llovió. La reacción del presidente se le ve relajada y hasta sonríe cuando recuerda que las diferencias con el periodista ya son muy añejas. Recuerda que Iriart fue a hacer unas crónicas y justo en ese momento lleva su talón derecho hacia atrás elevándolo hasta la altura de su rodilla. Este comportamiento es atípico en las personas, raramente lo hacen solo cuando están mucho tiempo parados en los que se pudiera pensar que es el caso. Como un medio para relajar la presión entre cada pierna, entre cada pie, de todo el cuerpo que soporta tanto tiempo. Sin embargo, la crónica, es decir, el tiempo que hace el comportamiento, es justo cuando hablaba de Pablo Iriart, por lo que pudiera ser indicio de la proyección del deseo presidencial de darle una patada al periodista donde se le haga remolino el cuero. Al no poder hacerlo hacia adelante, levanta el pie hacia atrás. Ayer lo dije. Cuando habla de las políticas que denomina neoliberales, también es consistente al comunicar su desprecio con una sonrisa simétrica y dando rienda suelta al criticar esta forma de gobierno a su entender. Conclusiones. Andrés Manuel López Obrador podrá tener razón o no. Lo que sí muestra su neurolinguaje es coherencia. Realmente dice lo que piensa y está convencido de los resultados y de sus propuestas. No hay indicios de mentiras y sus expresiones no verbales son transparentes cuando algo le gusta y cuando algo no le gusta. Esto tampoco es sinónimo de que obtenga los resultados que él piensa o que sea una garantía de estar en el camino correcto. Pero lo que sí hace es transmitir seguridad y confianza de lo que está diciendo él mismo lo cree. Insisto que esto no es una garantía si lo que él hace, piensa o gobierne sea bueno o malo, simplemente lo que transmite su lenguaje corporal. En cuanto a sus capacidades como orador, tiene muchas oportunidades de mejora que si las corrigiera tendría una mejor tasa de credibilidad e influencia. Desafortunadamente para él, tantos años en la política, muchas personas lo han etiquetado y por el sesgo de confirmación, muy pocas de ellas lo analizan imparcialmente o confirman que lo odian o confirman que lo aman la mayoría. Te invito a analizarlo lo más neutral posible. Neurotip. Todo el comportamiento base de las personas tendrá que ser ignorado si queremos interpretar correctamente su neurolenguaje. Lo que debes de considerar para un correcto análisis son los principios para decodificar el neurolenguaje, como la coherencia, la observación, que esto incluye el comportamiento basal, el contexto, la adaptación y signos culturales, la repetición del comportamiento ante algunos estímulos, el agrupamiento de indicios no verbales en el mismo sentido y la repetición del comportamiento ante un mismo estímulo. Tenemos y tomas en cuenta todos estos principios, tu análisis será más preciso. Busca cambios de comportamiento buscando contrastes como confort e incomodidad, estrés y relaciones relajación, cambios de comportamiento, expresiones faciales. Fíjate muy bien en qué momento se dio este cambio, algo que dijiste la persona que vio a la persona que se refirió. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Consulta el diccionario de neurolenguaje en mi nuevo canal y por favor deja en los comentarios si identificaste algunos otros signos no verbales de Andrés Manuel. ¿Qué opinas de este neurotip y de las conclusiones? Sugiéneme también algún video que te gustaría que analicemos, ya sea aquí o sugiérmelo en mis otras redes sociales porque tengo Instagram, tengo Twitter, tengo Facebook y hasta el TikTok si tú quieres. Yo soy César Ceballos, te mando un abrazo y espero que uses tus superpoderes en neurolenguaje para el bien. Una cosa más, Andrés Manuel López Obrador es una recopilación de los errores de oratoria que no debes cometer tales como estar más de dos horas protegido con un atril por delante, hablar en cámara lenta y en voz baja todo tu discurso, tener las manos ancladas en el latril, señalar con el dedo índice a alguna persona o a tu audiencia, un alto número de muletillas como este. No todo es malo siempre, es coherente en todo su discurso, muestra inteligencia emocional ante los ataques, sus ilustradores acompañan lo que va diciendo, es respetuoso y amable con quien le pregunta, no se desespera, es más fácil que se desesperen ellos. Aunque sí, tiene muchas oportunidades de mejora como orador.